Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir y te lo digo en serio Por haber despreciado a este humilde ranchero Te vas a arrepentir cuando me veas con otra Al vernos de la mano y al besar su boca Te vas a arrepentir y te lo digo en serio Por haber despreciado a este humilde ranchero A veces de guaraches, botas y sombrero Nunca el valor de un hombre lo hace su dinero Aunque no tengo nada yo te daba todo Pero tú no quisiste llenarte de lodo Te fuiste por los lujos y te saldrá caro Cambiaste mi caballo por carros del año Afortunadamente yo soy buen ranchero Pero estará cabrón para que tú te encuentres a un amor sincero Te di lo que yo pude y en cambio lo dudo Tal vez era poquito más todo era tuyo Disfruta mientras puedas porque el karma existe Te miraré llorando y estarás sufriendo así como yo lo hice Y esto es Alexinda Y no hay más A veces de guaraches, botas y sombrero Nunca el valor de un hombre lo hace su dinero Aunque no tengo nada yo te daba todo Pero tú no quisiste llenarte de lodo Te fuiste por los lujos y te saldrá caro Cambiaste mi caballo por carros del año Afortunadamente yo soy buen ranchero Pero estará cabrón para que tú te encuentres a un amor sincero Te di lo que yo pude y en cambio lo dudo Tal vez era poquito más todo era tuyo Disfruta mientras puedas porque el karma existe Te miraré llorando y estarás sufriendo así como yo lo hice